Y un buen consejo para quienes sí valoran el sonreír y eso depende muchas veces de utilizar frenillos. Entonces les cuento que la solución está absolutamente ahora a tu alcance gracias a 3Dent Ortoduncia. Tenemos los profesionales, infraestructura y tecnología para mejorar tu salud dental. Aprovecha además los precios especiales con cuotas mensuales desde los 17 mil pesos. Así que ya lo sabes, anda 3Dent Ortoduncia en Oropeyo 226, esto es en Concepción. También puedes visitar su sitio web clínica 3Dent.se